Muy buenas chicos, soy Mian y estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Murder Mystery 10 o X, así lo pone Eh, no es el 2 que sale habitualmente al que yo estaba jugando siempre Y es otro nuevo, con nuevos mapas, no sé, todo diferente, así que me apetecía un montón Traerlo por aquí, espero que os mole, vamos a ver si no pillamos mucho He hecho dos partidas, a modo de prueba Y... oye, los mapas están guapísimos tío, en este justamente acabo de jugarlo ahora Vale, vamos a ver Hay un... el típico por aquí con la musiquita Que voy a tener que mutearla Porque, de hecho, voy a mutearla ya Ok, ahí está, perfecto Hemos muteado la música de la gente, porque es que si no, ponen músicas ahí a tope de copyright, ¿sabes? Y me la lían Vale, vamos pillando todas las monedas que podamos Ok, creo que el sonido de los juegos sí que lo escucho, ¿eh? Ahora lo... sí, 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 lo escucho Vale, chicos, ¡uh, la piscina! ¡Uh, cuánta agua! Madre mía No sé por qué no hay agua ¡Tú, deja de seguirme! Me sigue la gente, no sé Vale, vamos por aquí, por los conductos Los conductos secretos Por cierto, creo que soy... sí, me ha tocado ser inocente Así que vamos a ir con cuidado Ok, aquí no tiene salida No sé si volver Me hace mucha gracia volver Vamos a ir por aquí Vale, subimos Lo malo es como te encuentres... ¡Ojo! El sheriff, vale, el sheriff ha matado A... al... bueno, el héroe El héroe, el sheriff, ha matado al asesino Genial Vale, este es el lobby, como veis Eh, inicial También está muy guapo Mola bastante con todas las casitas por aquí ¿Esto qué es? Ah, vale, es como una herrería Vale, chicos Pues nada, vamos a ver qué nos toca hacer ahora A ver si me toca ser el asesino, chaval Tengo ganas de sangre ¿Sabes? Tengo ganas... ¡Oh, el héroe! También, también tengo... Es un sentimiento encontrado Tengo ganas de sangre Y de salvar vidas humanas Inocente otra vez Vale, no pasa nada Vamos a... a ver qué tal se nos da en esta En la otra hemos sobrevivido perfectamente ¡Uy! Se ha escapado un loco de aquí, eh Y he dejado todo esto lleno de sangre ¡Hola! ¿Qué tal? No serás tú la asesina, ¿no? Tú, 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 tú No te pegues tanto... No me gusta que se me pegue tanto la gente, ¿sabes? Es como que... ¿Por qué te pegas? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Me quieres matar? Por aquí seguro que podemos ir Bueno, pues no Vale, chicos No tengo ni idea de los mapas, ¿vale? No, no me los conozco Son nuevos todos para mí Así que no tengo ni idea Ya verás tú Cómo me va a matar El que menos me lo espere Este tío, ¿por qué me persigue tanto? Déjame un rato... ¡Oh! Mira, la sala de... ¿Qué es esto? ¿Sala de cirugía o qué? Que no me persigas más Míralo Ese es el asesino, ¿eh? Ese tío tiene cara de asesino Mira, ya están asesinando, tío No me puedo tumbar Estaría guapo que hubiese un botón Para poder tumbarte ¡Ojo, el sheriff! ¡Dale, dale, dale fuerte! ¡Mátalo, mátalo! ¡Sí, señor! ¿Qué? Oye, los sheriff aquí están Que lo petan, ¿eh? En este... Modern mystery ¿Otra vez inocente? Yo quiero asesinar, tío O ser el héroe de la partida Y decir, tranquilos A que he llegado mían Yo los mato a todos ¿Dónde están? Vale ¡Uy, ese tío! Vale, este tío acaba de sacar el revólver Así que este tío Es el... Es el crack Tranqui, que yo no soy el... Bueno, a lo mejor me intenta disparar Pero no me va a hacer nada Porque yo soy inocente Entonces, yo no me voy a alejar mucho de él Puesto que sé que es el... El sheriff Así que me va a proteger Escucho por ahí asesinatos ¡Qué guapa la ciudad esta! Sí, escucho asesinatos Y yo no soy, ¿eh? Sheriff ¡Héroe! Tranqui... Yo no soy, tío ¡Míralo, míralo! ¡Es ese! ¡Mátalo! ¡Que es ese! ¡Tú tienes el arma! ¡Yo no! ¿Pero quieres matarlo? Me va a matar Por tu culpa ¡Mátalo, mátalo! Míralo Es que te va a matar Es que eres medio tonto ¿Dónde vas, fiera? Me va a tirar el cuchillo Como si lo viera Ya está ¿Pero cómo puede ser que corra más que yo? ¿Por qué? ¿Por qué el asesino corre más que yo? No lo entiendo ¿Habéis visto cómo corría, tío? ¿Por qué corría tanto? ¿Serán skills? ¿O es que hay botón de correr Y yo aquí haciendo el paraguela? No, no Que yo sepa no hay botón de correr Vale, pues Hemos perdido Pero no pasa nada Vamos a por otra Vamos a ver Por favor Inocente otra vez Me canso de ser inocente Quiero ser El crack de la partida Quiero asesinar Mucho cuidado No me mates Te veo venir No me mates ¡Ah! Tiene que venir aquí el asesino En serio Mira que hay sitio Y me tiene que pillar justamente a mí Me voy ¡Uy! Mira, monedas Las monedas son importantes ¿Sabes? Hay que pillar ¡Uy! Esa puerta no va ¡Qué bien! ¡Qué bien que la puerta no vaya! Vale, espérate Porque va a venir Como si lo viera, ¿eh? Vale, el sheriff se está curtiendo Sheriff, mátalo, mátalo Ahí está, ahí está Dale, dale Dale duro Yo te apoyo ¡Ah! Es la sheriff Es la chica sheriff Salvame, salvame Protégeme Sheriff Héroe Protégeme Me va a matar Me va a matar este tío ¿Por qué vas a por mí? Déjame en paz ¡Sí, señor! ¡Qué buena eres! ¿Quién era la sheriff? ¿Dónde está? Ahí está Ámbar Ámbar Almagro ¡Uy! Vaya nombre Ámbar Almagro ¡Qué grande eres! Nos ha salvado a todos Inocente otra vez Este juego yo creo que A mí me ha visto cara De buena persona ¿Sabes? Me ha visto cara De buena gente De que nunca ha roto un plato De buen chico Chico De esos típicos chicos ¿Sabes? Que ayudan a todo el mundo Y... Porque siempre me pone inocente No lo entiendo A ver Uy, mira el bonsai ese Ese tío iba con un cuchillo En la mano Me lo ha parecido Ah... Vale, sí Están matándose por ahí Bueno, venga Hasta luego Yo no he visto nada Asesino No te preocupes No te he visto No te he visto No sé qué eres tú No lo sé Tranquilo No delataré tú Ahí está Que se maten No, no, no Me he metido en un sitio Sin salida Vale, monedas Monedas Al menos que si moramos Pues sea recogiendo monedas Como unos héroes Bueno, héroes Tampoco lo llamaría así La verdad Pero bueno Déjame, déjame Uy Vale Mucho cuidado No me persigas Por favor Deja de perseguirme No me persigas Vale Tú no pareces asesino No tienes cara Yo me conozco ya Sabes A los asesinos Ya los veo Y digo Uy Tu mirada Esa mirada perdida Es mirada de asesino Oh, que bien Oye Los series se están poniendo Las botas Otra vez era Ah Ahora la que era Seif antes Era la asesina Ah, no se te da tan bien Ser asesina, eh Eres, claro Es que eres buena gente Tú también No te va No te pega Lo de ser asesina Vale, vamos a escoger Nuevo mapa A ver si por favor Me toca ser Asesino O héroe Yo me conformo, eh La verdad Uh, en la prisión Vamos a la prisión, chaval Cuatro Todo el mundo quiere la prisión Oh, te imaginas ahí Asesinando gente en la prisión Ahí Es donde bien se siente a gusto En la prisión Yo nací en una prisión A ver Otra vez Otra vez inocente Otra vez inocente Bueno Seré el mejor inocente de la prisión Qué guapa las pintadas Me encantan un montón Cómo han puesto aquí las pintadas Queda Muy de prisión esto también, eh O bueno Muy de barrio Como quieras Vale Hay que intentar sobrevivir, eh No me mates, por favor ¿Puedo hacerme unas pesas o algo? A lo mejor si el asesino Me va haciendo pesas Dice, este tío está muy fuerte Mejor no lo mato Vale Uh, mira qué guapa las Como entra la luz, eh Por las rejas No, déjame, déjame No me mates No me fío de nadie No me fío de nadie Vale Hola, crack A ver ¿Cuántos de vosotros sois asesinos? No me fío No me fío Por aquí puedo escapar Por aquí puedo escapar, eh Hay un conducto Qué bueno Hay un conducto secreto Si me quedo aquí Hombre Podría Podría vivir aquí, eh No me importaría La verdad Vale Hay alguien ahí Que no me vea Que no me vea Que no me vea la cabeza Ojo Dispárale, dispárale Sí, señor Bueno, diréis Mian, estabas haciendo un poco el ratillo ahí Metido en el agujero Estaba comprobando que el agujero estuviese bien hecho Luego se mete cualquiera Se derrumba Y ya la tenemos liada ¿Sabes? Yo compruebo Que todo esté correctamente Bonus round Ok Nuevo bonus round Vamos a ver en qué consiste este A ver Son como partidas especiales En las cuales Pues no es lo típico Del asesino y tal Sino que Pues, no sé Team contra team O yo qué sé La verdad que no sé cuántos modos hay Ahora lo veremos Un tradeo ¿Quién me da un tradeo? No, no No quiero tradeos Muchas gracias No tengo nada para tradear Sí, que acabo de empezar a jugar A ver Modo sheriff Ah Y ahora tenemos que dispararnos Vale Mi equipo contra el otro equipo Y creo que tenemos que dispararnos, eh Vale Mucho cuidado Vale Mucho cuidado No le he dado Vamos No le he matado ¿En serio? No me lo creo A ver, a ver, a ver Cuidado, cuidado, chicos Hay que ir saltando Hay que ir saltando Y protegiéndose No le doy, no le doy ¡No! ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero quién me ha matado? Vamos a ver Madre mía ¿Qué juego más falso? No sé quién me ha matado En serio O sea, no he visto nada Yo estaba saltando, tío O sea, estaba lleno de gente Y yo ahí saltando Como nadie Y me da a mí una bala Que seguramente Que no iba ni para mí Vaya, vaya Qué bien Bueno El bonus round perdido Pero no pasa nada No pasa nada Yo quiero Yo es que hasta que no haga una partida Como héroe O como asesino No me voy a gusto Tengo que hacerla A ver A ver si es la próxima Ojalá sea la próxima A ver qué se hace para votar La prisión La verdad que me ha gustado, eh Vamos a ir a la prisión Ahí está Todo el mundo a la prisión Vamos a la prisión Perfecto Esos votos buenos Hay cinco votos buenos, chaval Nos encanta la prisión Yo creo que a todos Les mola la prisión, eh Vale Oh, 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 oh Y sí, sí, sí Sí, señor Mían el asesino en la prisión Un asesino en el... ¿Sabes? Un asesino en la prisión No quiero yo ser El que os mate a todos Vamos a hacer como que Yo no soy ¿Vale? Lo típico Lo típico de ¿Quién es el asesino? No sé, la verdad No seré yo, ¿verdad? ¡Ah, era ese el sheriff! ¿Pero cómo puedo tener tan mala suerte? ¿Cómo puedo tener tan mala suerte? Del único que me ve Es el sheriff O sea, el único tío Que me ha visto matar a alguien Y resulta que es el sheriff, tío Me cago en mi suerte Y en la suerte de ese tío Bueno, pues nada, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os traiga el nuevo Murder Mystery 10 Yo digo nuevo Porque es nuevo para mí, ¿vale? A lo mejor lleva un tiempo No lo sé, la verdad Pero bueno Lo vais a tener en la descripción Para poder jugarlo Y nada Ya sabéis que cualquier like Y comentario Os agradece muchísimo Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao, chao ¿Cómo me ha puesto el sheriff? Sí, madre mía Me ha puesto finísimo